¡Pan y libertad! La sangre corrió como un corriente de Ipsos ¿Quién se iba a esperar tan triste al final? Su muerte llegó en un mal momento Alguien se encargó de largarle más De largarle más De largarle más Su voz se encendió a los cuatro vientos Ni siquiera el plomo la pudo callar La mesa prendió el fuego Brilló en el lleno de los dientes Solo hizo todo lo demás Su voz se encendió a los cuatro vientos Ni siquiera el plomo la pudo callar La mesa prendió el fuego Brilló en el lleno de los dientes Solo hizo todo lo demás ¡Oh, oh, 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 oh! La mesa prendió el fuego No hizo todo lo demás Descendió todo lo demás ¡Gracias!